Hola, estamos ahora con Carmen Navarro, primera juez española a Orlander, ¿no? Así es. La primera mujer a Orlander española, sí, así es. Un orgullo, ¿no, Carmen? Pues sí, la verdad es que no me lo han puesto fácil, pero lo conseguí, 23 años me llevó, pero aquí estoy, muy feliz, muy contenta y muy orgullosa. ¿En cuántos países del mundo juzgaste, Carmen? Pues realmente países que yo recuerde cerca de los 60, diferentes países en todos los continentes del mundo, o sea que no te sabría decir, pero casi 60. Los perros para ti, una pasión, por supuesto, ¿no? Por supuesto, en vena, una pasión en vena, son mi vida, me han enseñado lo que es el amor incondicional, están ahí siempre, a cualquier hora, esperando que lleguemos, nunca ponen una mala cara, siempre están dispuestos a jugar, a ser felices, a compartir, y bueno, eso es una bendición. Para mí, la verdad es que es algo que me apasiona. ¿Acabas de juzgar los cócceres americanos, estábamos hablando, una de las razas de más glamour o más show al entrar en un ring? Es cierto, es cierto, he disfrutado muchísimo, he tenido perros de una altísima calidad, tanto hembras como machos, y bueno, pues he disfrutado muchísimo. Veréis en la final a la hembra ganadora de Vesto Prid y al joven, y bueno, la verdad es que he tenido una calidad muy alta y unos perros impresionantes. En pocas palabras, tú que, como dices, estuviste en más de 60 países, esta mundial, nuestra mundial, ¿cómo la valorarías? Pues la valoro como un gran evento que se ha hecho con mucho esfuerzo, con mucho cariño, con mucha... De verdad hemos puesto todos un poquito, yo no tanto, pero la organización de la Real Sociedad Canina de España al completo ha hecho un trabajo fantástico, y de cara al gran público hemos dado, creo que el mensaje que deberíamos de dar, que son los perros de raza, que los perros de raza son cultura, que aquí los expositores vienen a mostrar el arte que hacen en su casa, como un pintor hace un cuadro y luego lo muestra, y creo que eso es importantísimo porque es nuestra pasión, nuestro deporte y nuestro hobby. Entonces, esto es para mí la esencia que ha quedado y que está viéndose a nivel de toda esta mundial, con tantísima calidad de perros venidos del mundo mundial, y creo que está siendo todo un éxito. Pues muchas gracias, Carmen, muchas gracias por acompañarnos. De nada. A vosotros. Gracias.